Resultó herido de bala a manos de agentes de la Policía Nacional, el nombrado Juan Ramón Cordero Santana, alias El Tío, acusado además de varios hechos delictivos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, narra su versión de los hechos. En el que ellos me dijeron que me parara y ellos no querían que me parara. Cuando me agarraron más para adelante me tiraron y tiraron, pero ellos saben bien que me han llevado 700 veces preso. Es la primera vez y nunca me han ocupado pistola. Y si se supone que ellos me agarran una pistola, ¿por qué cuando lo alcanzamos a ver de lejos no la botamos? Hicimos algo, si en dado caso la teníamos. Porque ellos no, ellos no. Con un muchacho ahí que yo ni conocía nada, es la primera vez que yo lo había visto. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Nosotros estábamos dando una vuelta de la calle de Penares a Salía Villatapia? Eso fue lo único que hicimos, salimos una vuelta en un motor. Pues yo pasé por una prima que yo tenía a ver si me regalaba algo, pues yo estaba preso. Y pues donde otros tíos míos que son de por ahí. Y cuando salimos a la pista ellos andaban en un allanamiento recuperando algo y me dijeron que me parara y yo no me quise parar. En el marco de sus declaraciones admite que comete hechos ilícitos y que la policía ha sido desconsiderada con su persona. Pero que yo estaba preso, pero que yo estaba preso. Yo tengo cuatro días que salir, creo que me andaban buscando y no había salido de mi casa hasta ayer. Yo estaba preso ahí en la roca de Kosovo. Si quiere lo puede averiguar, que yo no tengo que explicarle mentiras. Agrega lo siguiente. Yo lo que me he echado es el pueblo de enemigos recuperándole a ellos los robos que yo he hecho. Y lo que me he echado es el pueblo de enemigos y mira hoy en día cómo me pagan. Claro, porque yo me robó algo y voy con la policía a buscarlo y yo tengo a esa gente de enemigos donde yo lo vendí. Entonces se pide en los cuartos, pasa la vergüenza y también paso más rato. Y los policías me dicen que colabora con la policía. Claro, y mira cómo me pagan. Yo lo que tengo es todos los puntos de aquí, yo nada más puedo ir a un solo punto a comprar los míos. Después ninguno puedo ir. Porque en todito me están esperando. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, donde se presentaron víctimas de robo identificándolo como responsable. Para EMT, su noticiero regional, Joanny Paulino.